Bienvenidos hermanos de Sagitario a Amore e Bellataro. Eras muchísisísísísísimas gracias por todo su amor, su apoyo y todas esas palabras bellas que me dan a saber en los comentarios. Muchísimas bendiciones y muchísima paz y muchísima salud para todos ustedes. Esta tirada es tu tirada de las monedas, de tus finanzas, de tu dinero. Sagitario, vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos tienen para todos ustedes. Gracias Padre Santo. Amén. Muy bien. Vamos a recibir dos mensajitos por estación para nuestros hermanos de Sagitario. Esta tirada de tus monedas, de tu finanza. Eras que estoy muy bendecida, muy halagada. De verdad es que estoy muy contenta porque siento todo el amor, siento todo el respaldo de todos ustedes. Así es de que denme a saber en qué parte del mundo están recibiendo este mensaje que se está tirando para todos ustedes en este bello 11 de octubre. Muy bien. Y se va y se corre hermanos de Sagitario, se va y se corre con tu mensaje. Queremos saber qué es lo que el mago, así es de que él has estado manifestando alguna estabilidad. Has estado pidiéndole a nuestro Padre Santo algo estable, algún trabajo que te traiga mucha, mucha solidaridad. Una fundación sólida, así es de que estás pidiéndole a nuestro Padre Santo un trabajo estable y de largo plazo. Y se te va a conceder porque se lo has estado pidiendo a nuestro Padre Santo. Y aquí alguien te va a venir a dar un mensaje. Vas a recibir un mensaje aquí que no vas a ver con mucha claridad, como que no lo vas a creer. Así es de que alguien te va a venir a ofrecer a lo mejor un trabajo y como que no va a ser tan bueno que va a ser incrédulo, como que no lo vas a creer. Así es de que hay que abrir nuestra mente y hay que abrir hasta todas las opciones que hay para nosotros en nuestras finanzas. Y aquí con el 8 de como que sientes que no te mereces este trabajo, como que sientes que no tienes la noción o las habilidades, Sagitario, de aceptar este trabajo. Pero sabes que tienes toda la inteligencia, tienes toda la fuerza, tienes toda la sabiduría. Así es de que solo tú te puedes detener de adquirir todas esas bendiciones, Sagitario, porque si te lo mereces, si eres suficientemente inteligente, si tienes toda la noción para ser bien chingón en este trabajo. Así es de que no hay que dudar, no hay que tener dudas de ti mismo, Sagitario, y hay que tomar esos pasos hacia esos sueños, hacia ese trabajo que te va a traer muchas, muchas abundancias. Pero hay que tener fe en nosotros mismos, Sagitario, y vas a ver que si te lo mereces, si eres suficientemente inteligente, si eres suficientemente capaz, si eres bien chingón y hay que saber eso, Sagitario. Así es de que te mereces ese trabajo porque si lo vas a hacer con mucha sabiduría y mucha inteligencia. Y aquí continuamos con manifestación, manifestación. Vamos a ver cuál es el mensaje. Y aquí tus angelitos te quieren dar a saber, Sagitario. Así es de que hay que ser honestos y hay que ser bien claros con eso que deseas hacer en tu vida. Escríbelo en un papel. Y hay que tomar los pasos adecuados para llegar a esa meta, a ese sueño que has estado deseando hacer, ese trabajo ideal. Y si te lo mereces, vas a hacer buen trabajo, pero hay que empezar ahora a tomar los pasos hacia adelante. Hay que escribir esas metas, esos sueños en un papel y hay que tomar los pasos adecuados, Sagitario, hacia ese sueño. Que te va a traer mucha abundancia y hasta increíble que vas a mantenerte haciendo algo que amas. Y aquí qué bonito, Sagitario, hay que creer en magia, hay que creer en los milagros. Y aquí te dicen que abras tus ojos y ve la magia que tienes a todo tu alrededor. Esa madre naturaleza que está a tu alrededor. Eres una parte de la madre naturaleza. Así es de que también eres mágico tú. Así es de que hay que estar agradecido y hay que ver todos esos milagros, todas esas bendiciones que tenemos a nuestro alrededor, Sagitario. Y que tú también eres parte. Hay que creer en ti mismo porque tú eres magia. Tú eres poderoso. Tú te mereces todo lo que viene hacia ti. Qué bonito es lo bonito, hermanos de Sagitario. Vamos a ver qué más tenemos en estas cartas para clarificarte en esta tirada de tus monedas. Vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a clarificar en esta bella tirada. Que se está transmitiendo para todos ustedes este 11 de octubre. Increíble que ya estamos casi a mediados de octubre. Así es la vida. Y que siga la vida. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos para nuestros hermanos de Sagitario en esta tirada de tus finanzas, de tu trabajo. ¿Qué está pasando? Muy bien, aquí tu primer mensaje, el 10 de copas. Definitivamente que vas a tener mucha abundancia. Tu hogar va a ser abundante, feliz. Muchas monedas, mucha estabilidad, mucha espiritualidad. Así es de que un hogar muy feliz, hermanos de Sagitario. Ya tiraste a la jodida esas 10, esos bastos ahí tan pesados. Tenías un peso encima, a lo mejor muchas, ¿cómo se dice? Muchas preocupaciones económicas. Y ya no te vas a sentir así. Ya no te vas a sentir que no tienes suficiente para comprar lo que deseas. Así es de que mucha economía, mucha felicidad y mucha abundancia que viene para nuestros hermanos de Sagitario. Porque crees en ti mismo, porque te lo mereces. Ve nomás. Vas a recibir un trabajo. Tienes una oferta de, ves si tienes una oferta muy grande aquí de trabajo y tienes que hacer una decisión. O te quedas en lo que, en la comodidad o te arriesgas a tomar ese trabajo que te va a traer muchas, muchas monedas y mucha felicidad. No solamente vas a recibir dinero en abundante, sino que te vas a sentir a gusto, te vas a sentir emocionalmente satisfecho. Porque estás ayudando, como que estás haciendo un trabajo que ayudas a los demás, que te va a traer mucha satisfacción emocional. Y aquí sí vas a tener un trabajo que te va a dar y recibir, te va a respetar, porque estás haciendo todas sus decisiones inteligentemente, hermanos de Sagitario. Es decir, que vas a recibir una oferta de trabajo que te va a dar, que te va a respetar, que te va a honrar, que te vas a sentir que estás haciendo algo positivo en esta vida y vas a también recibir muchas, muchas, muchas monedas. Y aquí la reina de copas con el diablo. Así es de que definitivamente solo tú te puedes detener, aquí el cucuy, te puedes detener de aceptar, de crecer, pero tienes que saber que tienes que tomar esos pasos. A lo mejor un poco de miedo da a dejar algo que conoces, que te sientes cómodo. Pero ten en cuenta que todos los riesgos que tomas o todas las nuevas experiencias siempre son para crecer y para ascender hacia un lugar, para vibrar más alto. Así es de que le estás dando la espalda a esas ideas negativas de ti mismo. Te estás valorando, te estás queriendo y vas a tomar los pasos adecuados hacia ese trabajo que te va a traer mucha estabilidad. Y mucha felicidad emocionalmente. Aquí la luna te salió dos veces. Definitivamente solo tus pensamientos negativos, hermanos de Sagitario, te pueden detener de tener ese trabajo abundante, feliz. Emocionalmente te va a satisfacer. Así es de que no hay que dejar que nuestros pensamientos negativos nos detengan de aceptar esas bendiciones, esas abundancias. El sol es la carta más feliz del tarot, hermanos de Sagitario. Así es de que hay que saber que si te mereces, que si vales, si puedes y si se puede. Todo lo que sueñas se puede convertir en realidad, hermanos de Sagitario. Vamos a recibir dos mensajitos más por estación para dar un poquito más de claridad a esta tirada de tus monedas, hermanos de Sagitario. Y déjenme saber en qué parte del mundo están recibiendo este mensaje que se está transmitiendo hacia todos ustedes con mucho amor. Ojalá que les traigan mucha claridad y una sonrisita colgante, ¿verdad? ¿Por qué no? Con una sonrisa todos se aprentamos todo con más felicidad. Y aquí tienes la rueda de la fortuna, hermanos de Sagitario. La rueda de la fortuna y el 10 de espadas. Definitivamente que has terminado una fase muy dura de tu vida. Una fase muy, muy, muy dolorosa. Un trabajo que, pues, de verdad que no te traía mucha felicidad. Y vas a empezar algo nuevo, Sagitario, que te va a traer mucha abundancia, mucha felicidad y muchas monedas. Así es de que estás dejando algo que, un trabajo que ya no te satisfacía, que ya no te respetaba, no te valoraba. Ni vas hacia un lugar que te va a traer mucha abundancia y un nuevo trabajo. Y aquí con el Caballero de Oros y el 6 de Copas. Vas a dejar algo del pasado que ya no te traía felicidad. Y vas hacia un lugar más estable, con más lealtad, más seguro, una fundación más segura. Así es de que vas a dejar algo que ya no te traía felicidad. Algo del pasado que ya no te satisfacía. Y vas hacia un lugar más estable, con más lealtad y con más dinero, más monedas. Nuevos principios, ¿por qué? Porque sabes que te los mereces. Porque sabes que te estás amando, te estás respetando. Y sabes que te mereces esos nuevos principios que te van a traer mucha abundancia. Mucha abundancia, hermanos de Sagitario. Ojalá que esto resuene con todos ustedes. De verdad es que todos nos merecemos esas abundancias. Vas hacia un lugar más tranquilo. Vas hacia un lugar más estable. Y estás viendo con más claridad, Sagitario. Te estás valorando. Te estás amando. Te estás cuidando. Estás comiendo mejor. Y vas hacia ese lugar, hacia aguas más calmadas. Hacia ese trabajo que te va a honrar. Que te van a valorar. Y aquí continuamos con el 7 de bastos. El 7 de bastos y el 10 de copas. Definitivamente que estás tomando los pasos adecuados. Estás caminando hacia ese trabajo feliz. Hacia ese trabajo abundante. Te vas a... De verdad es que vas a sentir una paz en tu hogar cuando cambias ese trabajo. Que no te respeta. Que no te valoran. Hacia un lugar donde sientes ese aprecio. Y van a dejar que plantes esas ideas de creatividad. Y de verdad es que vas a ser muy abundante. Porque vas a sentir el apoyo de ese nuevo trabajo. Vas a sentir la abundancia. Que viene hacia todos ustedes, hermanos de Sagitario. Porque te lo mereces. Porque vas a ver con más claridad que este trabajo donde no te valoran. Ya no los mereces. No te merecen. Y vas hacia un lugar más abundante, hermanos de Sagitario. Muy bien. Ahora vamos a recibir tres moneditas de esas fechas indígenas. Vamos a ver qué es lo que nuestros sagititos te quieren dar a saber en esta tirada de tus monedas. Gracias, hermanos de Sagitario. Aquí estás recibiendo un montón de energía. Estás como que te inyectaron con una energía positiva. Con mucha pasión. Y vas hacia tu felicidad, hermanos de Sagitario. Vas hacia ese trabajo que te va a valorar. Que te va a respetar. Y que te va a dar poder. Van a recibir promociones. Luego, luego van a recibir poder. Así es que te van a dejar que hagas decisiones. Que hagas cambios. ¿Por qué, hermanos de Sagitario? Porque tienes mucha sabiduría. Porque eres muy inteligente. Porque estás ascendiendo. Vas a ascender mucho en este nuevo trabajo. Porque te van a dejar que plantes todas esas ideas sabias que tienes, Sagitario. Y que van a traer mucho, mucha abundancia y mucha felicidad. El sol les salió dos veces, hermanos de Sagitario. Muy bien. Aquí vamos a recibir un mensajito de los ángeles para nuestros hermanos de Sagitario. En esta tirada de tus monedas. Muy bien. Y aquí tu mensaje es que camina con precaución. Y ve todas esas señales. Todas esas señales que te están dando a ver tus angelitos. Hay que tomar en cuenta y no hay que ignorarlas. Así es que hay que ver todas las... Si vas a firmar un contrato, Sagitario, hay que ver las letras chiquitas. Y vas a hacer tu decisión adecuada. Porque tienes mucha sabiduría. Y estás manifestando maravillas a nuestro Padre Santo que se te van a conceder, hermanos de Sagitario. Muy bien. Y vamos a finalizar esta fecha tirada de tus monedas, hermanos de Sagitario, con este mensaje. Vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber con estas bellas cartas. Y aquí tu mensaje es... Así es de que estás muy contento con tu cuerpo. Estás cuidándote. Estás usando tu cuerpo muy eficaz y muy eficiente. Así es de que estás tomando los pasos adecuados. Y vas hacia un trabajo que te va a traer mucha felicidad. A lo mejor vas a ser modelo o algo aquí. Algunos de ustedes, hermanos de Sagitario, pero estás muy agradecido por tu salud. Estás muy agradecido por ese cuerpo poderoso y saludable que tienes. Y estás muy agradecido con nuestro Padre Santo. Muchísimas gracias, Sagitario. Este es tu mensaje de tus monedas. Bendiciones, salud y abundancia para todos ustedes.